en otro video y también nos voy a saludar porque se ve se ve una pregunta este, bajaré un poco el volumen porque está rey que fuerte bien, se ve una pregunta se ve se me ha pagado una que se ay me decimos cuando el día cuando justo terminó el video no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser, se me cayó se me cayó no sé si sigue así sigue funcionando gente y escucha bien mi voz me lo voy a colgar a ver me lo colgaré no me lo puedo no me lo voy a poner y así se me cae lo levantaré de vuelta no puede ser no puede ser no puede ser se me cayó reír eso no fue nada eso no fue nada no fue nada a ver esperen esperen 3 2 1 Danush se puso aún sí, se puso qué bueno sí, me gustan para cuál es no es creciendo qué lindo qué lindo qué lindo es mío ah, es Javi huele que dos rendos esta parece esa red sí, por qué no te cambiaste no me lo da ni por qué no te cambiaste 13 14 ya miraste aquí te dice y está en las 13 yo no voy a cambiar nada yo no voy a cambiar nada te tienes que cambiar vos busca mi ayudante pero no sé si me voy a poner a llorar ni nadie 3 2 3 3 3 3 3 4 5 bien 15 ahí está bien sacamos esto porque no me gusta está feo está feo está horrendo bien me voy a gastarlo aunque me da un poco la ya lo vi se ve se lo vi no muévete no muévete vete no vete vlox vlox casi te morí bien así se trata aquí en Dream es un restaurante más adelante este es de otro le cú Корu es Esta no es la puerta correcta, ya que ven un pasillo oscuro, así que no es la 7. Liz nos miente este, nos miente. Y después cuando lleguen a la puerta 7, se nos miente porque es una habitación de la puerta, y la puerta 7 está redactida. Y después le mando subir un poco el volumen que no escucha nada. No se escucha nada, ahora sí se escucha mejor, se escucha mejor cuando lo pongo a 42. Bien, no voy a poner ninguna música porque eso es cierto. ¿Qué? Ah, sí, sí, el curso. ¿Qué? 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 ¡Guau! Me arrego lo que hizo ese D. ¡Ojo! Cuando me elijo, se apaga la luz y cuando me acerco, se prende más y... ¿Cómo hizo este CD? ¿Cómo hizo este tío? ¿Este tío cómo hizo? ¡No! ¡Me caí! ¡Me asusté! No, Spotify no. No quiero pasar música. Está re fuerte, miren. Está re fuerte, chicos. Está re fuerte. Está re fuerte. Ojo. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Este lo voy a sacar. Voy a poner más información y después lo voy a sacar. Me eliminaré. Me eliminaré. Lo voy a eliminar de mi maldita PC. No, no, no. ¿Para qué bruto sería, Vlog? ¿Para qué bruto? ¿Pero este tío cómo lo hizo? ¡Ah! ¡El humo! ¡El humo! ¡Hide fue! 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 Un video para los inglesos es alguno. Bien, esto es mi peor regota, Fede. Fede, no veo nada. Esta puerta no tiene que ir, se la voy a cambiar, bro. Ah, las propiedades. No hay, no hay, no. Chevro, en la 17, ¿podrías hacer que una entidad aparezca? Por favor. Chevro, en la puerta 17, ¿podrías hacer que una entidad aparezca? Por favor. Ah, es Cesar, yo no sé. ¡Tiu! Me quiere ayudar, me quiere poner una entidad, que bueno es. Que bueno es este tío. Bien, esa es la estrecha verde y esa es el cometa. Qué decoración. Che, no veo nada. No, 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 no. Mmm, ¿dónde estabas? ¿Has sido oscuro que sea? ¿Has sido oscuro que sea? ¿Cuál? 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 por que no cargar? que tonto que soy porque iba a aparecer justo cuando lo comenté ah scratch pelinchado le voy a traer al scratch pelinchado el scratch pelinchado tambien voy a traer al scratch pelinchado por que es un pelinche lo acabo de ver aca esta el scratch pelinchado el scratch pelinchado aca esta dipnes este tranqui chicos no nos va a matar ya porque esta atrapado entre armadillos rotos no se metan por que no por que no ah si van a salir ya se acuerdan del video anterior a ver aca estamos esta va a ser el estreno bueno ya se estrenó el estreno se me había ocurrido por lo que estaba grabando bien este este siempre nos parece que es un directo no se por que este entonces voy a decir mi canal bro sabes? como se llama mi canal me lo decís? me lo decís? esta la respuesta medio abajo por eso no escucharon no estaban escuchando nada no escucharon nada uuuh chicos vamos a hacer no se no se y bueno eso fue todo sobre el video bueno todo fue asi sobre en dreams bueno chicos un likecito un suscribe apretar a la campanita compartan si quieren este aqui tiene mi aqui abajo tiene mi mi link de perfil hazme mi link de perfil y pues me dijo jodito jugar